Este último tramo tiene un componente simbólico muy importante, en la medida en que se finaliza la denominada rotonda de Guipúzcoa, que es la red de carreteras de alta capacidad del territorio de Guipúzcoa. Este último tramo era el que faltaba y es el que acometemos a partir del día de hoy. Las infraestructuras del territorio también tienen una incidencia muy importante en la economía de Guipúzcoa. El hecho de que contemos con comarcas potentes desde el punto de vista económico significa que también necesitan infraestructuras adecuadas que fomenten la competitividad de esas comarcas y de las empresas de esas comarcas. Evidentemente, la apertura futura de esta autovía significará tanto para la comarca de Bagoyena, la zona de Vergara y todo de Bagoyena, pero también para el Alto Urola y el Ogoyerri significará, desde el punto de vista económico, un hito muy importante. El tramo Anzula-Bergara, último tramo para acabar la red de carreteras de alta capacidad de Guipúzcoa, es un reto geológico. Se construirán pantallas de sostenimiento de la altura de un edificio de ocho plantas, se utilizarán técnicas de minería y sujeciones de más de un metro de diámetro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!